El día de hoy te presento la historia de uno de los clubes más grandes de México, que pasó de ser pobre a ser los millonetas, con una afición que representa quizá a la más grande de todo México. Hablaremos del Club América. Así que hinchas, toma tu botana, tu chesco y vámonos con el video. El origen, 1916-1920. Fue en el año de 1916 cuando Rafael Garza Gutiérrez y su primo Germán Cortina, adolescentes de 13 años decidieron crear un equipo con los mejores de su escuela. Ambos convocaron a una reunión vespertina. Asistieron aproximadamente 13 chamacos a la primera cita, siendo precisamente Rafael Garza Gutiérrez, alias Récord, el más entusiasta del grupo que llegaría a esa reunión con una camisa color crema. Sin darse cuenta, Récord le estaba dando al club el uniforme que acompañaría al América a lo largo de toda su historia. Al mismo tiempo, y como libreto de Hollywood, otro equipo llamado Colón se encontraba en una encrucijada, pues no contaba con el talento suficiente para armar un plantel competitivo, razón por la cual se decidieron unir al cuadro Récord que si algo le sobraba era talento futbolístico, y pues el Colón tenía tela y balones para jugar fútbol. Es así como el 12 de octubre de 1916, en una reunión para decidir el nombre del nuevo club, Pedro Cheto Quintanilla sugirió el nombre del América, porque ese día se celebraba el descubrimiento del continente. Asimismo, acompañó su propuesta con un bosquejo del continente americano, con los colores azul crema, con las iniciales del nuevo equipo, que formaba la C y la A del continente americano, y también Club América. Primeros años, 1921-1930 En sus primeros años de vida, el América se convirtió rápidamente en un equipo fuerte, rápido y sobre todo con sangre de campeón. En 1923, la escuadra americanista efectuó una gira por Guatemala, y con esto se convierte en el primer club mexicano que interviniera en un encuentro fuera de territorio mexicano. El América ganó el campeonato durante cuatro temporadas consecutivas, desde 1924 hasta 1928, razón por la cual, el América sería la base de la selección mexicana que participó en los Olímpicos de 1928 y el Mundial de 1930 realizado en Uruguay. La década de la incertidumbre, 1931-1940 El paso de los años 30 fue para el América un periodo duro de transformación. Se retiraron jóvenes de la primera gran generación como Récord, Nacho de la Garza, entre otros. Los torneos de liga se volvieron sin chiste para los del centro de México y pasaron la década sin pena ni gloria que donde la deriva su estandarte de ser el mejor club mexicano de aquella época. La profesionalización del fútbol, 1941-1950 Un cambio radical en la estructura del fútbol mexicano se dio a inicios de esta década y es que los futbolistas de aquella época no eran en su mayoría más que obreros mal comidos que se reunían cada ocho días para cambiar sus utensilios de trabajo por pantaloncillos cortos y balones de cuero. Ante esta inconformidad, se decide luego de muchas peleas burocráticas la profesionalización del jugador de fútbol. A partir de estos años, se empieza a reconocer la existencia del jugador profesional de fútbol para darlo de alta ante la Secretaría de Trabajo. Con este cambio, a partir de la temporada 43-44, se integran equipos de otras ligas del interior de la República, entre ellos las Chivas Rayadas de Guadalajara. Ya en la temporada 43-44, se disputó el primer Chivas América, en enero del 44, ganando Chivas 3 por 1. En esta temporada también se dio el segundo encuentro de su historia, terminando en una batalla acampal entre ambos conjuntos y dando inicio a lo que años más tarde se conocería como el Clásico de Clásicos. De Pobretones a Millonetas, 1951-1960 Durante las temporadas 50-51, 51-52 y las 52-53, hubo malos resultados para los de Cuapa. Una serie de crisis, tanto deportivas como económicas, hicieron eco en la institución. Se buscó salvar la causa americanista como diera lugar. Y el cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas fue nombrado presidente honorífico de la institución, con la intención de que ayudara económicamente al equipo. Sería hasta la 53-54 cuando conquistaron la Copa México, en un duelo que quedó para la historia, pues la sequía de títulos terminaba siendo el 12 de mayo del 54 en el Olímpico de la Ciudad de los Deportes cuando se jugó la final ante el Chiberío, ganando su primer título de Copa. Para la siguiente temporada, la 54-55, se repitió la historia en el partido decisivo ante el Guadalajara. Así es como la mañana del 6 de marzo, América vencía a Guadalajara por 1-0. Fue así luego de dos finales como se comenzó a gestar la rivalidad entre Guadalajara y América. Un suceso que cambiaría la historia, y la suerte de la América se dio el 22 de julio del 59. El dueño del equipo, Don Isaac Basudo, decidió venderle a Don Emilio Azcárraga Milbo, dueño del Telesistema Mexicano, los derechos de la franquicia de la América. Tras la presentación, las primeras palabras del nuevo propietario fueron Yo no sé nada de fútbol, pero sí sé de negocios y voy a convertir a la América en un negocio bien administrado y redituable. Y no se equivocaría, Azcárraga llevaría al equipo a lo más alto del fútbol mexicano, basado en contratar figuras extranjeras. También, a finales de la década, se daría un suceso importante en la vida del Club América. Entró en una buena racha y ganó contra el Guadalajara. Incidentemente, los tres partidos disputados contra los equipos tapatíos en esta temporada terminaron con el mismo marcador de 2 a 0 favorable para los de México. De manera que el director técnico, Fernando Marcos, ironizó con ello y declaró en conferencia de prensas América no viene a Guadalajara a ganar, es su rutina. Nosotros venimos a cambiar el número de larga distancia. Cada que quieran llamar a la ciudad de Guadalajara por teléfono, deberían marcar 2-0, 2-0, 2-0, por cortesía de la América. Esas palabras de Marcos molestaron mucho a los jugadores y al entrenador del chiverío y prendieron la mecha, por lo que estos prometieron vengarse al siguiente partido que jugarían en la segunda vuelta del torneo. Así es que la fecha del 12 de noviembre de 1959 está marcada en la historia, porque fue cuando oficialmente nació el Clásico de Clásicos. En un juego de alto riesgo, Chivas venció al América 2-1 y al terminar el duelo estuvo a punto de estallar la bronca en el Estadio Olímpico Universitario. Dejando este juego un legado que perduraría para siempre. El Coloso de Santa Úrsula, 1961-1970. Azcárraga Milmo sabía que Guadalajara era el equipo del pueblo, aquel que solo jugaba con mexicanos y decidió hacer de la América el villano de la película, y por ende tenía que hacer lo que el equipo tapatío no podía, contratar extranjeros y que fueran los mejores. En el torneo de liga del 65-66, último que se jugaría en el Estadio Olímpico Universitario, los cremas se coronaron luego de 38 años de sequía en torneos de liga, jugando contra el Veracruz y para festejar el campeonato, el América se mudaría de estadio. Cuando don Emilio Azcárraga Milmo compró a los cremas, decidió la construcción del Estadio Azteca. La obra que empezó en 1962 duró 4 años y en 1966 quedó listo para su inauguración el 29 de mayo. A las 12 horas, con más de 105.000 espectadores, el América y el Torino de Italia inauguraron el estadio. Un par de contrataciones importantes en la historia del club se llevaron a cabo a final de esta década también, Enrique Borja y Carlos Reynoso. La compra al equipo universidad de la carta de Enrique Borja fue una verdadera bomba para toda la gente. En un principio el goleador se negó a firmar su contrato, pero fue convencido y tal vez sin saberlo firmó un contrato que lo llevaría al estrellato y ser la máxima figura nacional e ídolo de la gente en su tiempo. Mientras tanto, previo al mundial que se disputaría en México, llega al América Carlos Reynoso, procedente del Audax italiano de su país natal. En su segundo torneo se convertiría en el mejor jugador de la temporada y con el tiempo no solo eso, llegaría a ser el mejor jugador extranjero de todos los tiempos. Aparición de las liguillas 1971-1980. Para la temporada 70-71 llega el cambio en el fútbol mexicano, así es como nace la liguilla y es precisamente con la creación de la liguilla que el América nace como verdadero protagonista, al ser el primer equipo campeón en una. El equipo terminó en primer lugar y jugó contra el líder del otro grupo, el Toluca. Y en un doble enfrentamiento, el agosto de 1971 se convirtió para los cremas en el primer torneo de liguillas y primer campeonato bajo este formato. La 71-72 llegó para el América con la final contra Cruz Azul, el 9 de julio del 72. Y a pesar de ser el gran favorito, América perdió por 4-1 en lo que ha sido una de las más grandes decepciones y tristezas americanistas de la historia. Es aquí donde nace precisamente la rivalidad entre estos dos equipos capitalinos, pues Cruz Azul, llegado del estado de Hidalgo para jugar a partir de esa campaña en el estadio azteca, empezó a segmentar la Ciudad de México y ya como campeón adquirió un notable número de seguidores. Para la temporada 75-76 se realizó una extraordinaria competencia en la liga y el equipo terminó como superlíder clasificando a la liguilla luego de tres años de ayuno. Una vez en la ronda final, los cremas tuvieron una participación perfecta. Pasaron sobre la Universidad de Guadalajara en cuartos de final, unión de curtidoles y los leones negros de la Universidad de Guadalajara en la gran final. Los millonetas se coronaban al derrotar al equipo tapatío 1 contra 0, con otro golazo del paraguayo Keise al minuto 63 en el juego de vuelta dejando un 4-0 global. Para la temporada 77-78, América se coronó como campeón de Copa de Campeones de CONCACAF. Por primera vez en su historia contra el Rummy Hood de Surinam. Con esto, el América logró el derecho de representar a CONCACAF contra el campeón de la Libertadores, el Boca Juniors, en la Copa Interamericana. El primer partido se realizó en Buenos Aires el 14 de marzo de 78 en la famosa cancha La Bombonera. Y el equipo local derrotó al mexicano por 3-0. El reglamento del torneo marcaba que si cada equipo ganaba un partido por el marcador que fuese, abrió un tercer juego para desempatar. Y así fue, pues el 12 de abril en el Azteca vencieron al cuadro Zeyneize por la mínima diferencia, de manera que hubo la necesidad de jugar un tercer partido en el Estadio Azteca. Así, el día 14 volvieron a enfrentarse ambos cuadros. El juego se fue hasta el final con el marcador empatado a un gol. En la última jugada del partido, en el minuto 120, Carlos Reynoso puso de nuevo en alto el nombre del equipo al anotar un golazo histórico que dejó parado al portero de Boca Juniors. La década dorada, 1981-1990. Díez Barros. El nuevo presidente de los cremas se propuso regresar a la América al lugar que un equipo grande debía tener. Planeó tres recursos. Estos eran contratar nuevos extranjeros, cambiar el uniforme. Este nuevo uniforme tenía un triángulo azul grande en el pecho y en la espalda se convertía en un rectángulo. Todo el resto era amarillo fuerte. Y el último era cambiar el mote por el cual eran comúnmente conocidos. A uno más aguerrido. De esta forma, los cremas dejaron de existir y el día 20 de septiembre del 81 fueron presentados ante los medios de comunicación en el Estadio Azteca, las Águilas del América. Para el torneo del 83-84, América se coronó como campeón a derrotar en la final a las mismísimas chivas rayadas de Guadalajara. El juego de ida se disputó el 6 de junio en el Estadio Jalisco y terminó empatado a dos goles. Todo se decidió en el Estadio Azteca el 10 de junio, con 10 hombres y una excepcional dirección técnica de Carlos Reynoso, Eduardo Baca a los 57 minutos, Alfredo Tena a los 65 y Javier Aguirre a los 90 anotaron los goles con los que el América ganó la única final de liga que se han disputado los miembros del Clásico de Clásicos. Para el 84-85 obtendría el bicampeonato. El equipo ya en la gran final sería ante la Universidad Nacional. Líder del torneo, el primer partido en el Azteca el 23 de mayo del 85 terminó empatado a uno. El 26 de mayo en el Olímpico Universitario empató sin goles y esto provocó un tercer encuentro en la corregidora de Querétaro. El América ganó claramente por 3 a 1, con un Daniel Braidowski encendido y un Carlos Hermosillo matador. Debido a las críticas que recibió el arbitraje de Joaquín Urrea en este juego por parte de los detractores americanistas, es aquí cuando nació la rivalidad contra el equipo de los Pumas de la UNAM. Previo al campeonato del mundo del 86 se decidió hacer un torneo express. Es así como da inicio el denominado Pro de 85, en el cual saldría campeón por tercera vez consecutiva el cuadro americanista. La final contra el Tampico Madero en el juego de ida en el estadio Tamaulipas lo ganó la Haiba Brava 4 por 1 y en la vuelta jugada el 6 del mismo mes en el estadio Azteca, América se impuso por 4-0, con lo cual se alzaba con el tricampeonato. Para la temporada 87-88 América llegó a la final contra los Pumas de la Universidad Nacional. El América ganó por global de 4-2, con lo que se llevaba el título. La luna de miel del equipo y la afición seguiría, ya que en la temporada 88-89 lograron el bicampeonato, ante un viejo conocido, el Cruz Azul. Tuvieron que pasar 17 años para que nuevamente se enfrentaran en una final de liga. El primer duelo fue para las Águilas ganando 3 por 2. El segundo se empata a 2 goles con los que la América se convertía en bicampeón, y además saldaba una deuda pendiente ante Cruz Azul. El declive águila y el nacimiento del nuevo Tlatuani, 1991-2000. La temporada 91-92 empezó bien para la América al jugar la final de Copa Interamericana contra el Olympia de Paraguay. Y por segunda vez en su historia y primero en un equipo mexicano, era bicampeón de la Interamericana a vencer a los paraguayos. Lamentablemente este juego fue tan duro y tan violento que se suscitó un encuentro violento entre ambos equipos al minuto 50. El entrenador de la América, Carlos Miloc, perdió el juicio y golpeó a uno de los jugadores rivales, con lo cual podría ser expulsado por la FIFA un año y mejor decidió presentar su renuncia. Luego de los incidentes de Miloc, llamarían a un viejo conocido de las Águilas para tomar el mando, Miguel Ángel El Zurdo López. En cuanto llegó a su primer entrenamiento en Coapa, fue a conocer a todos los jugadores y volteó a ver a las fuerzas básicas, donde le llamó mucho la atención un chamaco descarado para jugar, su nombre Cuauhtémoc Blanco Bravo, un diamante en bruto. La década de los 90 trajo consigo muchas dudas y decadencia en las Águilas, ya que se dieron cuatro campeonatos seguidos donde se quedarían en las semifinales. En la 93 ante los Tecos, la 94 ante Cruz Azul y la 95-96 ante Necaxa. Con los tenreos cortos, llegó un desfile de entrenadores que pasaron sin pena ni gloria por el club a final de la década. Tipos como La Volpe, Carlos de los Corvos, Jorge Solari, Gonzalo Farfán, Carlos Reynoso, entre otros, no lograron levantar al conjunto. El nuevo Milenio Águila 2001-2010 La Copa de Gigantes de la CONCACAF del 2001 fue el nombre asignado a la Copa de CONCACAF del año 2001. América volvía a ser campeón luego de vencer en la final el 5 de agosto del 2001 al DC United de los Estados Unidos. En el invierno de 2001 se da la llegada de Manuel Lapuente a la dirección técnica. Se coronarían en el torneo de liga de verano 2002 al derrotar al Necaxa en la gran final. En el Apertura 2004, Mario Carrillo, a quien entonces presidente americanista Guillermo Cañado White le dio la dirección técnica en el torneo Clausura 2005, por fin tendría éxito, ya que consiguió el campeonato de liga ante los tecos de la UAJ. Con un global de 7-4, es aquí donde gracias a algunos aficionados nació el Odíame Más. América volvió a jugar el torneo de CONCACAF y ganó la final contra Toluca el 19 de abril del año 2006, derrotando 2 por 1 a los chorriceos. Gracias a esta victoria clasificaron al Mundial de Clubes que se jugaría en Japón a finales de año. En el Mundial se enfrentaron al Barcelona de España en las semifinales. Finalmente obtuvieron el cuarto puesto después de caer ante el Barcelona y luego perder el partido por el tercer lugar. Para la Apertura 2007 es nombrado un viejo conocido, Daniel Brailovski. Como director técnico, en la Copa Sudamericana llegaron hasta la final contra el Arsenal de Sarandí, equipo argentino. El primer juego en el estadio azteca terminó 3-2 a favor de los argentinos. El juego de vuelta se jugó con un arbitraje desastroso por el colombiano Oscar Ruiz. Y además de tener que pasar por las decisiones de Conmebol al cambiar el reglamento del torneo en el mismísimo medio tiempo del partido, América derrotó a los argentinos 2 por 1, pero por el gol de visitante, el cual originalmente no aplicaba, pero después sí se tuvieron que conformar con el segundo lugar. En esa década el América fue nombrado gracias a sus éxitos, tanto fuera como dentro de México, como el mejor club de la década por la Federación de Estadística del Fútbol. Renace el Águila Mayor 2011-2019. Para el torneo Clausura 2012 hay una renovación a nivel directiva y de cuerpo técnico. Ricardo Peláez es nombrado como nuevo presidente deportivo y la primera acción fue llevar a Miguel Herrera como entrenador. La decisión de Peláez de mantener a la mayoría dio resultados, saliendo campeón para el Clausura 2013. El domingo 26 de mayo América derrota a Cruz Azul en la final, tras enviar el partido a tiempo extra, después de ganar 2 por 1 y empatar 2-2 en el global, con un gol de Moisés Muñoz que pasó a la historia. Para la apertura 2014 con Mohamed la cosa dio resultado, y el equipo tuvo un torneo muy bueno quedando como líder general y llegando a disputar la final contra los Tigres, a quien derrotó 3 goles contra 1 con un marcador global que le hizo conquistar el campeonato de la Liga. Las Águilas del América consiguieron su 13a estrella al derrotar en la final al Cruz Azul, por marcador de 2-0 con goles del juvenil Edson Álvarez, en un emocionante cierre del torneo de la apertura 2018. Es así como en resumen estos son los títulos del club. Así que hinchas, ¿cómo ven la historia de uno de los clubes más grandes que tiene el fútbol mexicano? Déjame en los comentarios si recuerdas algún suceso que se debería mencionar de este club o algo con lo que no estés de acuerdo. Espero te haya gustado el video, recuerda que puedes dejarme tu like, suscribirte y compartir este video con todos tus cuates. Yo soy Alex hincha y subo videos cada semana para que tu trabajo de Godín o de amo de casa no sea tan aburrido. Nos vemos hinchas, saludos.